Salido de yo la última vez que yo alguien yo confié Me compro una flor y acupido se la vacía No me vuelvo a enamorar Diga tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor con ti Te opino, te opino Y me voy con chiswa, brother Tequila, everybody, body Que lo de son of the party Me llamo de beatin' No me llamo de beatin' Me llamo de beatin' Tequila, everybody, body Lo de son of the party Tepe, 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 tepe Tepe, 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 tepe Tepe, 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 tepe Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Te quiero un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero forma regular Un juego que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú, para ser regular Y no denme por todo por lo que tengo en el celular Hoy se me veo y se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conocen no me señales Desde me conozco tus males Como Héctor el Padre Yo salgo pa' la calle con dos minas normales Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Te quiero un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor No te quiero un hijo de puta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!